Hola a todos, bienvenidos al canal 3D en Acción. Soy José Luis Sánchez. Hoy veremos un nuevo tutorial de la serie Herramientas de SketchUp, concretamente el dedicado a las herramientas de cámara. Comenzamos. Aquí tenemos los cinco movimientos que podemos hacer con la cámara. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el movimiento Zoom. Este movimiento consiste en acercar o alejar la cámara a los objetos. Vamos a ponernos en el lugar donde estaría la cámara y la herramienta la tenemos aquí a la izquierda, esta lupa, también en el menú Cámara, Zoom y por atajo de teclado, letra Z. Bien, el icono del cursor se convierte en una lupa y si arrastramos pulsando el botón izquierdo del ratón hacia arriba nos acercaremos con la cámara a los objetos. Si arrastramos hacia abajo, nos alejamos. También podemos hacerlo usando la rueda del ratón. Si giramos la rueda en un sentido, nos acercamos y si vamos en sentido contrario, nos alejaremos. Cuando entramos en la herramienta, en el cuadro de medidas pone campo visual y aparece una cifra, 35. Este es el ángulo del objetivo que tendría la cámara en ese momento, lo que llamaríamos el campo visual. Podemos cambiar esta cifra fácilmente con el teclado. Si le damos para un angular, por ejemplo, 60 grados, este es el campo visual que tendremos. Si le damos 25, por ejemplo, esto sería lo que vería más bien un teleobjetivo. También podemos poner el campo visual indicando la distancia focal en milímetros del objetivo. Por ejemplo, un 50 milímetros, 50 mm, intro. Si utilizamos un angular, por ejemplo, un 25 milímetros, sería esto. Si usamos un 200 milímetros, sería esto. Debajo del icono del zoom, tenemos el llamado ver modelo centrado. Esto nos permite alejarnos o acercarnos de manera que toda la escena quepa al máximo tamaño posible en la pantalla. Si nos hubiéramos alejado, este sería el resultado otra vez de nuevo, el mismo. La siguiente herramienta que veremos es Orbitar. Esta nos permite girar alrededor de la escena, no solo en horizontal, sino también en vertical. El icono le tenemos aquí a la izquierda. También en Cámara, Orbitar, y letra O. Arrastramos igual que con zoom con el botón izquierdo del ratón, en cualquier dirección. Este sería el resultado. Girar en cualquier dirección, desde arriba, incluso desde abajo. También lo podemos hacer con la rueda del ratón, pulsando la rueda y arrastrando. El siguiente movimiento que veremos es Desplazar. El icono es este que aparece con una mano, en menú Cámara, Desplazar, y letra H. El cursor se convierte en una mano y podremos desplazar la cámara en línea recta, en todas las direcciones. Es una dirección en línea recta, no en curva como Orbitar. También podemos hacerlo con la rueda del ratón, pulsando la rueda, con la tecla mayúscula pulsada y arrastrar. Siempre podremos volver a la vista anterior con el icono de Anterior. Esto guarda varios pasos, podemos ir hacia otros. Veamos un icono que está encima de este último que se llama Ventana de Zoom. Nos permite seleccionar una parte de la pantalla para ampliarla. Por ejemplo, quiero ver esta pieza, selecciono con un rectángulo, y la tengo al máximo tamaño. Vuelvo hacia atrás, también puedo seleccionar un elemento, ya sea una cara o un objeto, y con el botón derecho del ratón, como vamos a ver, por ejemplo, esta pieza verde, la selecciono entera, botón derecho del ratón, zoom a selección. También puede ser una cara, por ejemplo, esta pieza amarilla, selecciono la cara izquierda, botón derecho, zoom a selección. Vamos a ver la herramienta Situar Cámara, que nos permite colocar la cámara en un lugar y a una altura determinada. Aquí tenemos el icono, a la izquierda, también en Cámara, Situar Cámara. Al hacer clic aparece una figura humana con una pequeña cruz en la base, para indicarle sobre el suelo a qué altura y en qué lugar queremos poner la cámara. Bien, vamos a situar la persona, por ejemplo, aquí abajo. Esta va a una altura de 1,40 m, pero podemos cambiarlo. En la altura del ojo, que aparece en el cuadro de medidas, podemos decirle otra medida, 1,65 m, por ejemplo. El horizonte está en medio, siempre mirad al frente en la dirección del eje verde. Otro método para colocar la cámara nos permite situarla en un punto concreto del suelo y enfocarla en una dirección determinada. Situamos la persona, pero sin soltar el botón izquierdo del ratón, arrastramos hasta un punto concreto y aparece esa línea a puntos. Al soltar el botón del ratón, tenemos la vista buscada. Como veis, la cámara está en el suelo. Altura del ojo, 0, nos marca el cuadro de medidas, pero podemos cambiar esta visión, por ejemplo, un metro. Intro. Una vez que hemos fijado la altura y la posición de la cámara, el cursor se convierte en un ojo. Este sería el movimiento. Podemos girar en cualquier dirección, pero sin mover la cámara. Esto nos permite mirar en todas las direcciones, sin movernos del lugar. Aprovechamos esto para ver la siguiente herramienta, que es caminar. Como si tuviéramos la cámara al hombro, podemos ir andando por el modelo y recorrer la escena. El icono de la herramienta caminar lo tenemos aquí a la izquierda. Son como dos zapatos o dos huellas. También lo tenemos en cámara. Caminar. Si pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia arriba, avanzaremos. Podemos ir moviéndonos de izquierda a derecha. Si soltamos se para y si arrastramos hacia atrás, o hacia abajo, mejor dicho, iremos hacia atrás. Además de seleccionar el punto de vista, también podemos ver los elementos de SketchUp en proyección paralela, también llamada asométrica, o en perspectiva, también llamada cónica. Vamos a ver estos dos tipos de perspectiva. Por defecto, SketchUp lo muestra en este tipo, en cónica. Si vamos al menú cámara, vemos que está marcada la opción perspectiva. Como veis, los objetos como esta línea y esta otra línea, que en realidad son paralelos, en esta perspectiva, no lo son. Van dirigidos a este punto, un punto de fuga. Igual también por el otro lado, tenemos otro punto de fuga. Aquí está. Esto significa que los objetos, cuanto más lejos estén del observador, más pequeños se van a ver, pero es mucho más real. El otro tipo de perspectiva es la llamada paralela o asométrica. Como veis, las líneas que realmente son paralelas, en pantalla, también lo son. No hay puntos de fuga. Los objetos tienen el mismo tamaño, estén a la distancia que estén. Esta línea y esta línea. En pantalla tienen el mismo tamaño. SketchUp ofrece varios puntos de vista estándar predefinidos. Estos los tenemos en esta barra de herramientas, llamada vistas, y también en cámara, vistas estándar. Pero estas vistas las podemos tener tanto en una perspectiva como en otra. Ahora mismo estamos en perspectiva cónica y tendríamos, por ejemplo, isométrica. No es una isométrica real, puesto que es una isométrica cercana, pero es cónica. Esta sería la vista superior. Vamos a quitar las sombras. Vista superior o planta. Vista frontal. Vista desde la derecha. Vista desde atrás. Y desde la izquierda. Vamos a ver cómo se verían en proyección paralela. Aquí tendríamos una isométrica, que por cierto hay ocho isométricas reales. Esta es una de ellas. Vista en planta. De frente. Para la derecha. Por atrás. Y por la izquierda. Vamos a ver las isométricas. Esta es una de ellas. Si orbitamos y nos ponemos cerca de otra y le damos al icono, nos busca la más cercana. Dos. Por aquí tendríamos la tercera. Por aquí la cuarta. Y las otras cuatro serían desde abajo. Para terminar veremos en qué consiste la perspectiva de dos puntos. La perspectiva cónica suele tener tres puntos de fuga. Dos en el horizonte y luego uno más en vertical, ya sea hacia arriba, como esta columna, que puede tener uno más allá arriba en el cielo o hacia abajo. Si queremos eliminar las fugas verticales tendríamos que ir a menú cámara perspectiva de dos puntos. Aparece la mano para hacer un encuadre. Colocamos de nuevo el punto de vista y tenemos que las líneas verticales no tienen ninguna fuga. Las otras dos fugas sí que se mantienen. Bien, y hasta aquí el videotutorial de hoy. Nos vemos en el próximo con más herramientas de SketchUp. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!